La fiesta de la Villa viene celebrándose desde hace 10 años y lo que conmemoramos es el momento en que los emisarios reales llegaron aquí al Corisa y leyeron la carta en la que Rey nos concedía el título de Villa. Yo creo que hoy tenemos al Corisa pleno de gentes de toda la comarca, de toda la zona y máximo este año cuando al coincidir con estas fechas, el lunes es el festivo en Aragón, bueno pues también ha propiciado que muchas personas que son de al Corisa pero no viven aquí habitualmente pues bueno también hayan podido llegar. Que la fiesta de la Villa no solo tenía que consistir en fiesta sino que también tendría que ser didáctica y explicar por qué se realizaba. Y pensamos que una manera de que la gente entendiera que celebrábamos y cómo fue el proceso hasta convertirnos en Villa pues era crear una especie de acto donde se viera con licencias literarias pues que se viera cómo había sido el proceso. Un poco en vigor las células del rey dando posesión a un justicia y a dos curados.